Para arriba, hey, mano arriba, sube esa nota loco, súbelo, 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 tomo fuerte, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, tiempo, el capitán lo devoyo, por dudar de mí y de mi desarrollo, pensé que eras rayo, pero actúas como pollo, porque al que criticabas hoy lo tienes de apoyo. Se trata de evolucionar, soy amador, me criticaba para que algún día sea mejor, el capitán claro que sí menor, hoy Steve me presento como vengador. Eres el vengador, pero no tiene matrícula, tu mejor actor se muere en la película, ese rapper no es clásico, Wicksilver un experto en morirse rápido. Pero ¿cuál es tu nivel? Si me explico, ¿cuál es tu poder? El mejor actor se muere, eso puede ser, pero todos salen de la sala llorando solo por él. No, 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 no se mueren por él, porque ellos quieren a alguien que quieren ver, pues se trata de liderazgo, no de nivel, tú serás el capitán, pero lo escuchan a él. ¿Cuál es mi poder? Sacar los problemas, ¿cuál es mi poder? Cagote con mis temas, ¿cuál es mi poder? Nena, arrebatá el alma, se adivina qué, me falta una gema. Hablar de almas y de esquemas, ser consciente, trata de ser real, muestra ser inteligente, al menos en el oyente, al que le hace crecer que la televisión para este mundo es más que suficiente. El equipo está maldito, me habla de liderazgo, este tipo, me habla de liderazgo, pero le quita el micro, entiende que hasta Messi debe jugar con equipo. Pero por eso es que se almacena, compartimos el micro, dividimos la cena, que tú comes almas, con almas te llenas, niñito malcriado, hoy te duerme sin cena. Yo no soy nadie porque sé de que yo soy yo, eso quien me enseñó, no mamá, me lo enseñó el hip hop, pero tú tratando de agarrar referencias, copiando a otros personajes para ganar competencias. Yo sé llenar mi mente, sé que el cerebro es el músculo más potente, por eso soy un rapero diferente, aprendí referencias para hacerme referente. Ay, sí, 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 pero que aparenta referencias o lo intenta, sorprendes con tu mente, la llenas que cuenta, a citar a artistas y que otros se den cuenta. Dame cuenta, me está ausente, no soy inteligente, yo doy golpes y mis golpes son potentes, esta noche pienso golpearte la mente y cada neurona tendrá un color diferente. Hay dolor, el creque, el pedazo de insecto, fue el dolor, si yo soy el peso completo, referencia, referencia, insecto, producir tus objetivos, estás convertido en objeto. Me dice insecto, este tarado, pero este insecto sigue parado, porque diría yo soy francafla y pienso volver al pasado. ¡Tiempo! ¡Fuerte los aplausos! Delegante batalla, hay dentro cuatro monstruos. Señores de acuerdo, su derecha, por favor, ¿quién pasa en la siguiente ronda de la cuenta de 3, 2, 1? Tenemos una réplica. ¿Cómo es lírico? ¿Súbita? Sí, súbita, arranca a vos te. ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Sale lírico y lírico se enfrenta a skill? Todo con la mano para arriba, la mano para arriba, todo con la mano para arriba, la mano para arriba, todo con la mano para arriba, todo con la mano para arriba, todo con la mano para arriba, la mano para arriba, salen a mí. Sale lírico, vamos a 3. Vamos a romper, oye pana yo te juro que. Rampiando si entra, va para de acá, nadie me considero mejor. Si no me entremos ni siquiera en la oposición yo te juro pana que soy el mejor El alumno supera al maestro cuando el maestro tapa el lugar del director Pero puto yo te quedé junto porque en este minuto yo no soy un alumno Solamente un poblador que aprende del mundo Dicen no me trabé, pero tiene ni trabadas un conjunto Tal vez no te trabas, pero si lo dices te resta a punto Te resta a punto pana yo te juro que en la batalla soy más que el cementante Voy a demostrarte que yo te gano porque siempre me uno con el viejo parlante Aprende de este mundo, aprende de este plante Pero te aviso que hay siete planetas restantes Siete planetas no, pero la verdad que este es una porquería Siete planetas restantes en esta porque había galaxias que no conocías Y esto no sabe decir, porque aunque te vuela galaxia luego va a decir andómeda Pero no me gana en realidad después de nada Cállate la boca fuera voy a demostrarte que con rapílico te atropella Porque este es mi tata, dale, pero yo te juro para que te dejo la huella Hablaste una cosa muy bella No hablé de andómeda, sentan al temprano Yo te juro que el caballero a ti siempre te enseña Que me enseña si no deja huella este rapero Dice que me gana pero son las estrellas Porque la verdad que yo tengo toda la habilidad Para decirte eres una perra y tira a su ojo no me atropella Este rapero nunca se estrella No, no creo que se pueda No puede dejarme huella Se queman tus pies y pinzan las estrellas TIEMPO Ahora sí señor, el jurado 15 lo llevo a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo llevo a decir Y quien se prende papeleta Papeleta arrancas tú A la cuenta de 3 Hoy día vas a perder Aún te queda tiempo para aprender Eres con solid, joder Aunque le pongas cadena al perro no se le olvida morder Ey, sí, no se le olvida morder Y justo es el humano en que su mano le da de correr Strike 1, strike 2, strike 3 Estoy jugando pelisgo, spas, ¿por qué tanto estrés? Strike 1, strike 3 Me caí dos veces, a la 3 me levanté Mírame, hoy en día estoy en pie Porque ni Jesucristo piensa perder la fe Jesucristo desde el año cero Pero yo reitero de que fui en el cero Es cierto que si me caigo me levanto y me supero Pero no sirve caerse para caerse de nuevo Pero hay que estar jodido Hay que ser un enfermo podrido Para bajar, dar la mano en el colectivo Y luego como un peteco reírse cuando se cae todo vivo Pero no, no me río rata Porque tú cuando lloras es cuando más te delatas Estoy enfermo, mi mente se saca Porque crees que los pierdes, vengo a terapia A terapia mi rap me mata Mi rap me mata, de mi disco, de mi croata Si yo sé que cuando llora es que más se delata El mundo solamente es de mis ojos cuando se dilata Se dilata, se dilata, se dilata, su base No tiene la plata, es tu gran compás Tú estás enfermo por cómo lo haces Porque batalla papaleta, pero me responde Axel ¡Tiempo! ¡Po! 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 ¡Elegante batalla! Ahora sí señores del jurado ¿Qué pasa en la siguiente ronda? La cuenta de 3, 2, 1 ¡Cera yo el chico formado por Solid y Steel! ¡Elegante papaleta! ¡Sí! ¡Que vengan los seis!